Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. Y ahora todos los que vieron el Rey León, creen que Simba se queda con Nala, ¿verdad? ¡Pero eso es mentira! Miren, nuestra siguiente invitada se quedó con el Rey León. Esta es la versión oficial de Disney y la sé porque es mi amiga. Y me contó acá entre nos que, miren, ella vio al Rey León, le hizo ojitos y el Rey cayó redondito. Y no es que ella sea leona, pero a cómo le gusta el perreo. Señoras y señores, ¡Cintia Rodríguez! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Mi compañera! ¡Mi amiga! ¡Mi mentora de Todo Show! Mi todo, oye. Mi aventura del twerking. Mi aventura del twerking. ¡Claro! Oigan. No basta con vernos de lunes a viernes. Yo tenía que ir de doce a dos, no, de nueve a dos. Es verdad, ¿verdad? Tenía que venir a verte también en tu programa. Bienvenida al programa. Gracias, Roger. Siéntate, por favor. Acá estoy lista. Es un placer tenerte aquí en el programa, porque hay mucha gente que te sigue durante muchos años. Empezaste... Oye, eso de muchos años me preocupa. Cada vez que platico con algún chico milenial me dice, cuando yo era niño te veía yo. Espérate, pero es que empezaste cuando estabas de este tamaño. Empecé en la Academia Kids, exacto. Sí, 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 iba a tocar ahí. ¿No era la Academia para adultos? No, no. Ah, esa no existe, ¿verdad? Oye, deberían de ser una Academia para adultos. O sea, hay Kids, hay normal. Deberían de ser una para la gente de la tercera edad. Roger, productor, productor, ya te vi. Ya estás armando el plan. Para Alberto y para Sandra esto. Bienvenida aquí al programa. Gracias. Me gustaría, antes de platicar de todos los proyectos actuales, Cintia, cómo comenzaste, porque tu historia es súper motivadora. Hay mucha gente que no sabe la verdadera historia de cómo comenzó tu carrera. Sabemos que en la Academia, pero antes de la Academia estás tocando muchísimas puertas, ¿no? Muchísimas. Bueno, realmente yo empecé a cantar desde niña. Y... Monclova. Monclova, Coahuila. Eso. En el norte, señor. No, no. Gente de Monclova, pulgar arriba. Ea, que además, yo veía la tele y decía, guau, salir en la tele, ser cantante y todo. Pero imagínate, era un sueño. Desde chiquitita te gustó. Desde niña. Yo cantaba con el sincrito y cantaba en todos los festivales y andaba en todos los concursos y andaba bailando, siempre en todo. Y a partir ya como de la prepa, de la secundaria prepa, fue cuando dije, no, esto es lo mío. O sea, yo me voy a dedicar a esto, empecé a cantar en un restaurante, los fines de semana. Cantaba en bodas, quince años, bautizos. ¿Era difícil? Les voy a dejar mi tarjeta, eh, para lo que no quiten. Bodas, quince años, compromisos, lo que sea. No, te va a escribir la gente, la gente que conste. No, ma, ve a mi quince años, ve a mi boda. Venga, sí voy, sí voy. Era difícil esa época en la que estabas tocando puertas, bares, a lo mejor no ganando el suficiente dinero. Yo ganaba 250 pesos por día por cantar cinco horas. Bueno, de nueve a dos de la mañana. Ok. Pero lo mejor de todo es que me regalaban mis tacos. Mis tacos de arrachera con queso y me regalaban un pie de queso que no solo yo disfrutaba, sino que llegaba a mi casa y mi familia desesperado porque lo disfrutábamos todos. Claro, claro, claro. Y son esas cosas que dices, oye, qué padre, o sea, así se empieza y así es real, o sea, así es la vida y está padre cuando te cuesta y vas poco a poco logrando cosas. Qué bonito comenzar porque valoras lo que ahora tienes. O sea, después de la academia, después de hacer muchas telenovelas, programas de televisión, prime times, valoras muchísimo tu carrera y la posición en la que estás ahora, ¿no? Valoro muchísimo, valoro muchísimo todo el apoyo del público, de la gente, de los fans que han estado conmigo siempre. Y valoro mucho que ya me puedo comprar mis tacos. Y comprárselas a mi gente. Y los invito, vámonos. ¿De aquí a dónde? Oye, Cintia, o sea, si no tuvieras la oportunidad de dedicarte a esto, digo, haciendo un regreso a tu vida pasada, ¿qué hubiera sido si no hubieras sido cantante, actriz y conductora? Antes de hacer el casting para la academia, porque hice varios, me batearon de algunos, obviamente. ¿Cómo crees? Sí, claro. O sea, me batearon de primera Operación Triunfo en Televisa. Yo llegué hasta México, el último filtro, los últimos 50, yo dije, de aquí soy. ¿Te dijeron que no? Me dijeron que no y yo me regresé a Monclova y yo, ay, no puede ser. Hago casting para la academia y dije, yo no quiero saber ya nada más, obviamente, programas en Televisa, no sé qué, porque me batearon, empezó la academia, yo me hice súper fan y dije, quiero entrar ahí. Fui a hacer casting, pero además como yo ya cantaba en Monclova, era como yo avisé al periódico, Cintia va a hacer casting a la academia, periódico en Monclova. La próxima ganadora de la academia va a hacer casting. Ajá, claro, próxima. Entonces a mi familia afuera, eran 12 horas de fila para hacer el casting. Los medios de comunicación de Monclova. Óyeme, medios de comunicación y todo ahí. ¿Cómo te fue en el casting? Y entonces yo entré, yo, no existe un momento. Gracias. Y yo, ya quedé, me dice, no, es todo, gracias. Y yo, yo como, sí, me quitan mi número porque te dan un número de casting. Y yo, ¿para dónde? No, pasen ya para la salida. No puedo creerlo. No imagino, aparte, lo peor no es eso. La peor parte es cuando te preguntan. Claro. ¿Hasta qué punto llegaste? Yo, no, ¿hasta qué filtro? Y yo, en el primero. ¿Y te dijeron por qué no te habían elegido? O ahora ya que estás en este momento analizando tu vida, de cómo empezaste, ¿por qué te dijeron que no a ti? Porque eso es demasiada gente. Y después me tocaba a mí estar donde estaban los castings y pasaba un chavo a cantar y era horrible porque decía, a mí me tocó eso y quizá no le estoy dando oportunidad a alguien que tiene el sueño, que tiene el talento, que tiene las ganas, pero a veces es muchísima gente. Claro. Yo no digo que hay, que tendría que haber quedado, porque también creo que las cosas llegan en el momento que tienen que ser. Totalmente de acuerdo. No quedé en esa, me frustré, dije, nunca más, ya no lo voy a hacer, ya no quiero dedicarme a eso, nunca me van a ver. Después de no, Operación Triunfo, no en la academia. Y llorar. ¿Y cómo no te rendiste? Pues porque así son los sueños, cuando quieres algo tienes que seguir y hay algo que te motiva, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó para regresar otro año, después de que te habían dicho dos veces que no, The Reality Show, ¿qué te motivó para regresar una tercera vez y ahí quedar en la academia? Pues que sale, casting de la academia, cuesta subir la cuesta, y mi familia, bello, no, bello, no, 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 como que no. Ándale, vamos, no sé qué, no. Mi mamá, aparte, escuchen a las mamás, de verdad, yo no sé cómo tienen un poder, me dice mi mamá, tengo miedo, hijita, porque tú no estás preparada para ese medio. Y yo, ma, voy a hacer un casting, me han bateado de todo. Me dice, no, pero vas a quedar y te vas a ir a vivir a México. Las mamás, ¿cómo saben esas cosas? Y afortunadamente sí, ¿fieres en el casting? Pasaron muchos filtros, obviamente, y ya fue cuando quedé hace 14 años, ¿ya? ¡Guau! En estos 14 años, Cintia, yo voy a hacer una pausa para decir que de verdad es un placer trabajar con ella todos los días de mi vida en este programa que tenemos de todo el show. Ay, para mí, para mí. Porque yo te veía en la televisión y te veía conducir. Cuando eras chiquito. No, te veía en la televisión ya estando en Azteca, conducir el Primetime con Al Ramones, etcétera, y decía, a ver, esta mujer es inteligente, habla bien, sé que canta, actúa. Por favor, díganme que va a ser un poquito agrandada o creída. La conozco la primera vez que nos las presentan en la junta, que va a ser la nueva integrante de todo el show. Y yo me quedé sorprendido, de verdad, con la calidez de ser humano que eres. De verdad, Cintia, me gustaría que toda la gente sepa, de verdad, que es un placer trabajar contigo. Y pocas veces he trabajado con gente tan humilde y tan talentosa como tú. Así que, de verdad, un placer estar contigo. Te quiero. Y yo, para mí es un placer. Gracias, gracias. No, tú. No, tú. No, tú más. No, tú más. Oye, Cintia, en estos 14 años, ¿qué has hecho? O sea, la academia y qué más has hecho. La academia. Toda en Televisión Azteca. Yo trabajaba. Casada con Televisión Azteca. Ay, yo dije, no, todavía no sé casar. No, 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 no. No, no, de la moda vamos a hablar ahorita más adelante. Pero no, no, digo, casada con la empresa TV Azteca, ¿no? Sí, 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 llevo 14 años en TV Azteca. Muy feliz, muy agradecida, muy contenta. Pero debo decir que yo dejé mi trabajo de entrenadora de purristas y mi carrera de administración de empresas en Monclova. ¡Órale! Me vine para acá, me quedé en quinto semestre, me faltó un poquito, fíjate. Pero ya para qué. Soy la licenciada Cintia. Digo, ¿ya para qué? Si no te dedicas a eso, ¿no? No, ahora sigo estudiando otras cosas preparándome, pero sí entré a la academia, pero yo no me despedí de nadie. Dije, oigan, me voy a un casting, me quedé en el casting, pasamos cinco meses, al día siguiente salí, empezamos la gira, de la gira regresé, un desafío de estrella, se acabó, empecé la primera novela, de la primera novela empecé mi primer disco. Realmente han pasado cosas súper bonitas. Han sido 14 años en los que no he parado, porque si no estoy cantando, estoy actuando, estoy conduciendo, estoy hablando como estoy hablando en este momento, así que no me callo ni verdadero, no paro. Pero entonces realmente han sido 14 años de hacer lo que más me guste, lo he disfrutado muchísimo. ¿Has parado en estos 14 años o has pensado parar de...? A ver, a ver, llevo trabajando 14 años sin parar y a ese nivel me va a tomar un año sabático o... ¡Nunca! ¿Nunca lo has pensado? No, no, es como decir, tienes que... ¡Luches, Luches! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué pasó? ¡Esto se va a poner muy mal! ¿Por qué hay que pasar esto? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay, que te queda! ¡Ay, que te queda! ¡Espérate! ¡Ey! ¡Qué poco está pasando! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay, no, espera, espera! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ey, qué está pasando! Tranquila. ¡No, no, tranquila, tranquila! ¡Espérate! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ey! ¡No, está ahí! ¡Ey! ¡Ey, lo conozco! ¡Ey, lo conozco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tache! ¡Go! ¡Venga! 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 ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Le digo a él! ¡Digo, tú estás como si nada! ¿Qué te querían venir a robar el programa, Roger? ¿Quién me quería robar el programa? ¿Quién va a ser? ¡Chumel Torres! ¡Co-! ¡Ey! ¡No! ¿Sí, Chumel? ¡Espérame! ¡Chumel es amigo mío! Bueno, se robó mi escritorio, Ángel. Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, muchísimas gracias por... Cintia, te presento a Joel. Yo así. ¡Hola! Bien, ¿eh? Ahorita te traigo agüita. Amiga, no, seguimos hablando, ¿eh? No te preocupes, yo. Aquí estoy, nosotros nos vamos a dar. No, ahorita nos levantamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos increíbles de la nueva temporada, como estos dos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!